Nos acompaña nuestro invitado en el tiempo para la charla, es el secretario de comunicación de Podemos en Euskadi, Andeca Larrea. ¿Qué tal, Eunón? Eunón, Javi. Larrea, ustedes de momento ya tienen claro que Durango y Elorrio puede caer del lado de ese pacto que han establecido con EH Bildu. Sí, bueno, las conversaciones están abiertas desde hace unos cuantos días. También es verdad que corresponde a nuestros compañeros de Durango y de Elorrio culminar esas conversaciones y llegar a los pactos que consideren oportunos. Pero bueno, en la línea que hemos defendido a lo largo de toda la campaña y antes también, allí donde se den sumas progresistas basadas en un acuerdo programático y que ese acuerdo programático entre dos fuerzas pueda compartir elementos en común, se podrá llegar a un acuerdo y en ese sentido, bueno, pues a lo largo de esta semana conoceremos cómo concluyen estas conversaciones. Insisto, Durango y Elorrio, ¿podría haber algún lugar más? Bueno, nosotros también, la pasada legislatura, gobernamos en Errentería y en Errentería los resultados, bueno, pues han refrendado de alguna manera esa gestión, ese acuerdo de coalición con EH Bildu y por lo que yo sé, también tendrán que ser los compañeros los que lo anuncien en el momento oportuno, pero bueno, las conversaciones están bien avanzadas también. ¿Y serían todos los casos con EH Bildu o si diera con alguna de las candidaturas municipales o municipalistas? Sí, luego hay otros municipios donde no depende solo de la candidatura del Carrequín Podemos, sino que depende de otros independientes y yo ahí entiendo que corresponde a la fuerza que está intentando esa gobernabilidad, hablar con las otras fuerzas, con las otras listas y por tanto ver si es posible llegar a un acuerdo progresista. Y dice que siempre dejan manos libres a la formación local. Claro, son nuestras formaciones locales, es en este caso la coalición en el ámbito municipal quien tiene que entablar esas conversaciones, quien tiene que llegar a un acuerdo y luego la asamblea local refrendar esos acuerdos, puesto que, como sabéis, tanto en Podemos-Euskadi como en el espacio de la coalición, los acuerdos tienen que ser refrendados por la militancia. Y es que ocurre que la práctica que estamos viendo es que las decisiones no se toman en los municipios, sino que se toman en las ejecutivas de los diferentes partidos. Claro, pero nuestro caso es distinto, ¿no? Desde el primer momento, desde la noche electoral dijimos, bueno, apostamos por esos gobiernos de izquierdas y progresistas, pero señalando que corresponde a cada municipio, a cada localidad, y en nuestro caso, en el caso de Podemos-Euskadi, a nuestros compañeros allí y luego, evidentemente, al resto de fuerzas que componen la coalición, que componen el Carrequín-Podemos, tomar esas decisiones que después sí, después refrenda la dirección en el ámbito autonómico y que también tiene que refrendar la militancia. ¿Qué le parece el preacuerdo al que ha llegado PNV-PS? ¿Sorprendente o no, desde luego? No, sorprendente, sorprendente no. Yo creo que estos últimos días lo que hemos asistido, yo ya he hablado un poco de postura, una cierta escenificación de diferencias que eran un poco impostadas, ¿no? Es un final conocido de antemano, ya a lo largo de la campaña, al menos el Partido Socialista se mostró claramente favorable a llegar a acuerdos con el Partido Nacional Estabasco, es decir, a mantener la alianza que ya tiene en el ámbito parlamentario vasco, y en ese sentido nada que nos pueda sorprender en este preacuerdo. Nosotros hemos señalado en ocasiones que, bueno, que, desde luego, respetamos la autonomía y la decisión del Partido Socialista para llegar a acuerdos con el Partido Nacional Estabasco, pero que, bueno, nos gustaría que en algún momento el Partido Socialista de Euskadi se atreviera a dar el paso y a conformar otros gobiernos con mayorías progresistas en aquellos lugares donde se pudieran dar, ¿no? Pues que esa es la vocación que tenemos como fuerza política de progreso y de izquierdas y seguiremos apelando. Vemos, en este caso, cómo realitaron un acuerdo con el Partido Nacional Estabasco, es decir, siguen sirviendo de alguna manera a los intereses principales del Partido Nacional Estabasco, pero, bueno, quizá en algún momento se pueda dar ese cambio y el Carrequín Podemos sigue tendiendo la mano a que eso pueda ser posible en el futuro. ¿Cómo están haciendo la digestión de los resultados de los dos ciclos electorales? Porque no le ha ido bien a Podemos en general, pero dentro de ese no irle bien a Podemos en Euskadi le ha ido razonablemente bien. Se puede decir que han salvado los muebles. Sí, y tal y como se reconoció en el pasado Consejo Ciudadano Estatal, por el propio Pablo Iglesias, ¿no? En general en Euskadi los resultados para Podemos-Euskadi han sido los mejores del Estado y en este caso, en el caso de las elecciones municipales y forales, en nuestro caso, pues sí, hemos tenido mejores resultados que en otros lugares del Estado, lo cual no resta para que no nos toque hacer un análisis y una autocritica de esos resultados, puesto que cuando uno pierde la confianza de votantes que ha tenido, de la ciudadanía, se tiene que preguntar qué ha ocurrido, qué es lo que no hemos hecho bien o qué es lo que hemos hecho mal para, mirando hacia el futuro, recuperar esa confianza, porque nosotros como fuerza política aspiramos a tener más representación y a ser una herramienta útil para la ciudadanía. Así que en ese proceso de análisis de lo que ha ocurrido estamos y sacando algunas conclusiones. ¿Qué puede haber sido así al primer bote, a falta de esa reflexión más profunda? Bueno, a falta de hilar un poco fino, yo diría que probablemente en el ámbito municipal y en el ámbito foral, que son los ámbitos más cercanos, por una parte, al mismo tiempo que hemos dado un paso, digamos que no hemos obtenido los resultados que queríamos, ¿no? El paso ha sido que haber ido en coalición la práctica totalidad de los municipios en los que Podemos-Euskadi se presentaba, es decir, que el espacio del Carrequín-Podemos, esa coalición que tenemos con las fuerzas hermanas, se consolida. Entra en todos los municipios, entra en las juntas generales y en Euskadi ya no hay duda de lo que representa ese espacio político. Eso es algo positivo. Otro elemento del análisis es, bueno, que en el trabajo de la implantación territorial en lo municipal, donde son los vecinos y las vecinas quienes tienen que conocer ese trabajo, pues el hecho de que hace cuatro años nos presentásemos con marcas diferentes, con agrupaciones y candidaturas diferentes, pues quizá haya hecho que el trabajo realizado durante cuatro años en los municipios, un trabajo de oposición en la práctica totalidad de los municipios, salvo en el caso de Rentería, donde hemos sido gobierno, pues no haya sido del todo conocido por la ciudadanía. Y esto es importante en los municipios pequeños. Las capitales suelen tener más eco, ¿no?, el trabajo que haces desde la oposición, pero en el resto de municipios no tanto, ¿no? Y quizá aquí es donde estamos reflexionando, ¿no? Cómo a partir de ahora trabajar para que esa implantación territorial, para que el Carrequín Podemos sea conocido en aquellos lugares donde estamos, donde vamos a hacer una tarea de oposición y en algunos lugares también probablemente o posiblemente de gobierno, y que nos conozcan para que, bueno, poco a poco vayamos sumando apoyos. ¿Tienen ese problema de falta de liderazgo, que es al que Pablo Iglesias achacó, o uno de los factores a los que Pablo Iglesias achacó el mal resultado electoral en el conjunto del Estado? Bueno, hay distintas maneras de entender el liderazgo, ¿no? Es verdad que Pablo Iglesias hizo una reflexión de los análisis en el conjunto del Estado, ¿no? Y yo creo que efectivamente uno de los factores de los malos resultados en algunos lugares del Estado, que no podemos negar que han sido muy malos, no así como comentábamos en Euskadi, que han sido algo mejores, uno de esos elementos efectivamente puede haber sido, entre otros, la falta de liderazgo. Pero en Podemos-Euskadi yo creo, y me remito a los hechos, ¿no? Este último año y medio, desde que la dirección actual se hizo cargo de Podemos-Euskadi, bajo liderazgo, en este caso de Lander Martínez, si algo hemos hecho ha sido, por un lado, aprender de nuestros errores, de las cosas que hicimos mal en el pasado, y por otro lado, tener, y creo que humildemente podemos decir que lo hemos conseguido, tener una organización más cohesionada. Hemos sabido resolver los problemas internos dentro de casa, dejar de mirarnos tanto hacia adentro, hacia nosotras, y dejar de que nuestros problemas internos ocupasen, digamos, un espacio mediático, y que se nos vea como una fuerza que trabaja a favor de la ciudadanía y que está volcada en su trabajo político y no tanto en sus cuitas internas, ¿no? Yo creo que en este caso podemos decir que en Euskadi el trabajo que se ha hecho es bueno y que hay ahí un liderazgo importante, puesto que corresponde al secretario general. Pero no es un liderazgo personal magnético de esos clásicos que a lo mejor es a lo que se refería Pablo Iglesias. Claro, por eso te decía que hay distintas maneras de entender el liderazgo. Probablemente para dirigir una organización, que es lo que hace el secretario general desde el punto de vista político, pues no siempre sea necesario un liderazgo de ese tipo que me mencionas, sino que hay otras maneras de ejercer los liderazgos que a veces son más discretas, son más tranquilas, pero también generan, tanto hacia el interior, por lo que te decía, por ese trabajo interno de cohesión, como hacia el exterior. Cuando uno busca la adhesión de la ciudadanía, hoy en día los votantes probablemente no solo busquen líderes carismáticos, sino que busquen líderes que les transmitan una cierta comprensión de sus problemas y que les transmitan una confianza que no siempre va a estar basada en un carisma y en un tipo de liderazgo que también, bueno, de alguna manera la vieja política ha ido dejando de lado. Bueno, vamos a hablar de toda la ensalada de pactos que tenemos, porque hemos hablado de la situación municipal, nos hemos referido sobre todo a la comunidad autónoma, pero si ampliamos el foco nos encontramos un endiablado panorama de pactos cruzados. Hoy empieza en serio la carrera por la investidura de Pedro Sánchez y ahí no parece que el Partido Socialista les haya tratado muy bien. Bueno, de hecho, ayer mismo sacó el espantajo del adelanto electoral. Efectivamente, y de una manera un tanto irresponsable, ¿no? Porque sacar el coco de la repetición electoral en este momento, cuando es el Partido Socialista el que tiene la obligación, en este caso Pedro Sánchez, el que tiene la obligación de acudir a una investidura con los votos necesarios para garantizarse esa investidura y que tiene la obligación de dialogar con aquellas fuerzas con las que tiene posibilidad de llegar a un acuerdo de investidura. Y en este momento es obvio que entre todas esas fuerzas unidas podemos, el socio puede ser el socio principal de un acuerdo de gobernabilidad o de un acuerdo de una coalición de gobierno, que es la opción que nosotros desde el principio, a lo largo de toda la campaña también, y en los momentos posteriores hemos solicitado para iniciar ese diálogo, basado en un marco programático, en un programa, en llegar a unos acuerdos, y luego en que ese gobierno de coalición se ponga en marcha, pues parece que declaraciones de este tipo, posicionamientos de este tipo, no ayudan y no son responsables. Yo creo que haciendo una lectura del resultado de las elecciones generales, lo que es obvio es que, bueno, pues el bipartidismo, en principio, es una cosa del pasado, que vamos a un escenario en el que el diálogo y el entendimiento entre distintas fuerzas políticas va a ser, de aquí en adelante, la tónica general. Que, como lectura también general, podemos decir que, bueno, la mayoría de las personas que votaron en las elecciones generales optaron por un gobierno de izquierdas, ¿no? Y no hay que olvidar lo que los propios militantes le gritaban a Pedro Sánchez la noche electoral, ¿no? Con Rivera no, no hay que olvidar lo que están diciendo las encuestas postelectorales, en el caso de Euskadi, abrumadoramente a favor de un gobierno de PSOE y Podemos apoyado en otras fuerzas políticas, en el caso del Estado no es tan abrumadora esa preferencia, pero también es una preferencia generalizada, y a partir de ahí el PSOE tiene que hacer una lectura de lo que quiere, ¿no? Si mantiene este órdago y está casi, casi, amenaza de irnos a una repetición electoral o, en fin, vuelve a la responsabilidad e inicia el diálogo con Unidas Podemos, hoy mismo se reúnen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, veremos qué edad de sí esa reunión, veremos si hay algún avance en ese sentido y vamos en esa dirección. Es también cierto que la suma de peso de Unidas Podemos no es una mayoría absoluta, pero es una mayoría más solvente de la que tiene el Partido Socialista. ¿Y por qué ese empeño en entrar en el gobierno, no? Que casi aparece una especie de obsesión constante y recurrente, ¿no? Era necesario expresarlo de una forma tan insistente. Pero fíjate que lo que parece una obsesión es algo que forma parte de la normalidad. Uno se presenta a unas elecciones generales con el objetivo de ganarlas. Uno se presenta a unas elecciones generales con el objetivo de que su programa político se pueda concretar en medidas, ¿no? A través de unos, fundamentalmente, a través de políticas distintas y de unos presupuestos. No creo que tenga nada de obsesivo el hecho de querer estar en un gobierno y decir, bueno, con la representación que hemos obtenido, con la confianza que se ha obtenido de en torno a 3,7 millones de votos, queremos estar en un gobierno para desarrollar estas políticas, puesto que para eso nos presentamos a las elecciones. No habiendo ganado esas elecciones, siendo posible un gobierno de coalición, es perfectamente legítimo que se quiera estar en ese gobierno para que tu acción política que llevabas en tu programa se concrete en medidas. ¿Va a ser compatible? Nos vamos a encontrar situaciones como que el PSOE gobierne con Ciudadanos en algunas comunidades autónomas y con ustedes en el conjunto del Estado. ¿Eso para ustedes sería compatible y sería asumible? Bueno, hay distintas negociaciones abiertas en algunas comunidades autónomas donde es posible que se llegue a pactos con el Partido Socialista, ¿no? Como tú comentabas, el mapa es bastante complejo, ¿no? Y aquí le toca decidir al PSOE hacia dónde quiere inclinar la balanza de los pactos de gobernabilidad. En aquellos lugares donde sea posible esa suma con Unidas Podemos o con Podemos, no será porque nosotras no hagamos el esfuerzo. Desde luego en el Estado lo que nos preocupa es que esa balanza se incline del lado de Ciudadanos. Volvamos a casa porque queda un ratito de legislatura todavía. ¿Cuál va a ser su papel, por ejemplo, cuando se presenten los presupuestos que hoy ya se van a aprobar en sus líneas básicas? Hoy nos presentan las líneas básicas, esperamos recibirlas para hacer un análisis tranquilo, pero el papel, bueno, es el que siempre hemos tenido, ¿no? Es decir, queremos estudiar esos presupuestos, queremos verlos con detalle y si vemos que esos presupuestos no contienen elementos que nosotros llamamos dentro del marco de las políticas sociales que sean suficientes, entablaremos un proceso de diálogo con el gobierno vasco, como hicimos el año pasado, e intentaremos que se produzca, digo, si esos presupuestos, si leerlos es difícil hacer una valoración, pero si no contienen esos elementos de políticas sociales, intentaremos pedir un giro social que fue lo que solicitamos en los presupuestos anteriores. De entrada, estar en la oposición significa recibir esos presupuestos y estar dispuestos a sentarnos y hablar para ver si es posible alcanzar un acuerdo que en el marco también de nuestro propio programa político permita mejorar los presupuestos en sintonía con nuestras medidas programáticas. ¿Cree que se va a agotar la legislatura? Bueno, da la impresión de que a la legislatura le quedan algunos meses todavía, ¿no? Es posible que dependa bastante de la gobernabilidad en el Estado, hay otros escenarios electorales que están ahí, las probables elecciones en Cataluña y, bueno, si no se agota, quizá esté cerca de agotarse, ¿no? Si se aprueban esos presupuestos y es posible que además el gobierno vasco encuentre apoyo donde en su día lo tuvo, pues nos iríamos a un escenario de cierta tranquilidad, en este caso me refiero para el gobierno vasco, que quizá no agote los plazos, es una decisión que le corresponde a la decisión que tiene, ¿no? Esa es la intuición que tiene, ¿no? Que el Partido Popular va a ser al final el sostén. Hombre, nos da la impresión de que sí, en este momento, en el momento que atraviesa el Partido Popular, al gobierno vasco le va a resultar más sencillo conseguir el apoyo del Partido Popular, como dijo hace un tiempo, Yosubi Aguilar, sale más barato y yo creo que el Partido Popular ya está demostrando estas últimas semanas, después de haber estado furruñado un tiempo con el Partido Nacionalista Vasco, que está dispuesto a alcanzar acuerdos y es posible que, en este caso, no ponga un precio muy alto a la aprobación de estos presupuestos. André Calarrea, secretario de Comunicación de Aldugu, de Podemos en Neuskadi. Esquerrica Escola. Hasta pronto.